Ah, tengo la tablet también. A ver, espérate. ¡Ay! ¡Wey, odio este mapa! Es muy confuso para mí. ¿Qué tal a lo que te refieras? Confuso. Señor Baker, perdón por meterme a tu casa. Ya me salgo. ¡Ocho bajas! ¡Estoy on fire! Es una pinche cura. Creo que ya vi una. Ay, no, no la voy a matar. No, güey. No me voy a aprovechar de eso. Ya la maté dos veces. ¡Ah! ¡Maldición! Rikschan me mató. ¡Vale! 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 El gancho ha sido terminado. Ya voy, ya voy, ya voy. Necesito perderlo. Necesito que alguien no se mate porque él está en primer lugar. Me mató... No, me mató... Real, ok. ¡Venganza lista! Aquí hay otro. ¡Venganza lista! ¿Por qué me quieren a mí? ¡16 bajas! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡ Stephen r Esther. ¡Ge 아� importe! ¡Venganza transportation. ¡Venganza! ¿Quién me mató a Roma así? Ah, terminé esta la jodida. Esta batalla fue... Aquí en chamas, novatos. No, 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 no. No, 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 no.